de conspiración, si va a ganar yo me marco, no me vencerás tú. ¡Una cervecita más! ¡Y no te pido más! ¡Efraícito de lano! ¡Siempre que un requinto, pero bueno, producciones! ¡Esa muertita, esa muertita! ¡Como me gusta, como me gusta! ¡Esa muertita, la muertita mamá! ¡Esa muertita, la muertita mamá! ¡Esa muertita, la muertita mamá!